Gracias, como lo dije antes, es un titulante de la presión del menino. Nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestra parte, que es la parte musical. Considido que es un grupo bastante alejado, suena bastante bien, hoy en un país, muchas añadas, la última que le puedo contar es que hemos estado el otro día en el casino, en los perfiles que estábamos tocando, un señor que me toca disco, que decía, entonces, no es nada, 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 porque no me deja mentir, o sea, el señor se pasaba por todo el escenario, buscando el cine, y el señor que estamos buscando, no, no puede ser, no, no es nada. Es ese tipo de anécdota, de lo que sí les puedo analizar es que si hacemos un buen show y que se van a divertir. Muchas gracias una vez más por haber asistido, en nombre de Carlos, y Eduardo, y Andrés, como es lógico, y todavía nos veremos, no sé si usted cree esta noche, así, con abuelo, o si me lo he oído todavía. Gracias y buenas tardes. Gracias.